En medio de la noche, Silente y misteriosa, Evoco tu recuerdo, Sagrado para mí, Y acuden a mi mente, Compusa y pesarosa, Las crueles afecciones, De mi alma cariñosa, Y paso horas enteras, Pensando un niño en ti, Y paso horas enteras, Pensando un niño en ti. Música Mañana, cuando el tiempo, Cansado de tu olvido, Que martirice el alma, Lo mismo que yo fui, Anhelo que tú subas, Lo mismo que he sufrido, Y llore la desdicha, De tu ideal perdido, ¿Por qué tal vez entonces, ¿Por qué tal vez entonces, Me acordarás de mí? ¿Por qué tal vez entonces, Te acordarás de mí? Mañana, cuando el tiempo, Cansado de tu olvido, Cansado de tu olvido, Cansado de tu olvido, De martirice el alma, Lo mismo que yo fui, Dane lo que tú sufras, lo mismo que he sufrido Y llore la desdicia de tu ideal perdido ¿Por qué tal vez entonces te acordarás de mí? ¿Por qué tal vez entonces te acordarás de mí?